UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Pues ya ves que nos encanta criticar y comentar de todos absolutamente. Y ya ves que con quién anda Santa Fe Clan? Con las. Con la Careli. Con Careli. No, no, vamos a poner a Careli. Ya hemos puesto mucho las pompas de Careli, no? Pero Santa Fe Clan, como anda promocionando lo de la película, él anda cantando, tiene una banda sonora, también está participando él. Le tocó conocer a Vin Diesel y se tomó foto con Vin Diesel, este Santa Fe Clan. No, pues feliz. Andaba Culeco, mira. Oh, mira. No cualquiera. Qué chido, dice. Oye, si lo destroza con una, un golpe, no? Con la pura mirada. Oye, sí, está muy alto. Está muy alto Vin Diesel. Digo, ahí se ve, pero. A ver, vamos a ver cuánto mide. Se ve súper calote, güey. Se ve como si fuera la roca, no? Sí, ándale. Se ve más mamado y más alto de lo que es. Se caen bien mal entre ellos dos. A ver. Hice cinco pies, once. Cinco, once. Cinco, once y tantito. Ok. Entonces Santa Fe Clan se ve muy, muy bajito a comparación de Vin Diesel. Dice, qué chido conocerte en persona, carnal. Qué chido conocerte en persona, carnal. Es un sueño hecho en realidad, no? Es un honor formar parte de, cómo se llama la, la Fast? Rápido, ex. Saga? La última, no? Supuestamente ya la, ya no van a ser más, más saga. Viva. Entonces la gente, ay sí, mamón. Venga nada más, hombre. Con Vin Diesel y que todo. Y tus, y tu familia, y tu señora, y tu hijo, porque no convienes con él. La Mayanazor, no? Les. Aguas, aguas, aguas. A lo menos ustedes. Sumaos, pero no, hombre, me asustaste. Sí, me asustaste. Esta vez no vine a... Espérame, tranquilo, que traes. Nada más venía... A ver, a ver. ¿Qué ibas a decirle al rey? Nada al rey, nada más venía a agregarle un pequeño asterisco al rey. A ver, ándale. Danos, dándolo. El dato que dio. Sí. Él dijo que la de Fast Texas es la última, pero that's not true. Ah, ok. Vin Diesel acaba de confirmar que esta película, si el estudio se lo permite. Sí. Será la primera en la trilogía que acabará la saga. Me imagino que, Pedro, lo que querías decir es la última que se acaba de estrenar. Ah, la más reciente. Sí, sí, sí. Eso lo usó como sinónimo. Sí, sí, sí. A veces nos equivocamos en ese sentido, ¿no? Sí, ya te puedes regresar a mi chocas. Ah, la báuse. Ya tienes dos patillos en contra. Tienes dos patillos en contra. Eres mío. El besito, el besito. No, es que los entrevistaron, Raúl. Yo lo estaba viendo en la entrevista y ellos dijeron que esa iba a ser la última ya. Hasta pasa aquí. Ah, pues te estoy defendiendo. No, 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 no. La primera parte y luego ponen otra después. Ok. Pero ya no les da también, ya están viejitos, Raúl, la mayoría de actores. ¿Sabes quién es Judas? Sí. Me dicen que el abrazo que dices fue el mismo que le diste al rey. ¡Hijo de su madre! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¿Ya se puede ir a mi hijo, pari? No, güey, irá, 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 irá. No, el chuntillo sí lo hace con amor, Raúl. Así decías de tu amigo el borrego. Sí, exacto. No, no, también. Hasta llegabas y le pedías beso al borrego. No, igual. Mira, dale dos años más al chunti y no, va a ser la misma situación. No, 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 el borrego también, yo lo llevo muy bien, o sea, yo creo que él lo sigue con buenas intenciones. Igual lo puede seguir haciendo. A ver. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Con todo respeto, tú encargaste de romper esa relación con el borrego. Sí, claro. De fracturar la relación. No, hombre, nada malo, ¿no? Por detrás, no tirando. Puros buenos detalles que le tengo yo al borrego, o sea, le tengo un gran aprecio. Igualmente. No, 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 sin ninguna mala intención. Igualmente. Vamos, güey. Oye, ¿en qué me quedé, güey? Ah, lo de Santa Fe Clan. Ah, sí, sí, que estaba con el Vin Diesel. Entonces la gente, oye, que era fregada, así deberías de decirles. Bueno, entonces él subió esta historia de Instagram, Santa Fe Clan, mira, y dice, no tengo por qué demostrarle y enseñarle a huevo a toda la gente los momentos que vivo con mi hijo y mi familia. Los valores de mis padres me enseñaron a cumplir con todas mis responsabilidades. Ya dejen de meterse en cosas que no saben. Sean felices y déjenos ser felices. Te amo, Luca, le puso. Anda. Imagino que es la gente que le dice, no he visto fotos, hombre. Exacto. No he visto fotos. Como no veo fotos, no pasó nada. ¿Dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado yo? La que dejó solita es a la Maya Nazor, ¿no? Oye, pero mi respeto, sí. Digo, rescato de esto, Raúl, que va a participar también entonces en la saga de Fast and Furious. Bien. O sea, qué bueno que la música mexicana se siga abriendo. ¿Te acuerdas que hace poco hablábamos que, bueno, el peso pluma y todo el rollo dijo, ¿dónde quedó este Santa Fe Clan? Estaban grabando bandas sonoras para las películas de Hollywood. Pues, ¿qué más quieres, güey? Sí, 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 sí. Estás en la jugada y qué bueno que la música mexicana está ahí. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, lo entiendo perfectamente bien. Pero ahí está la música mexicana a nivel mundial. Pero ya lo han hecho, ¿no?, anteriormente. ¿Te acuerdas una versión de Rápido y Furioso donde pusieron a Don Omar también con las rolitas? Exacto, a Don Omar. Sí. Pero no mexicanos, güey. Sí. Los mexicanos, mira, con todo respeto, los que estaban arriba siempre colombianos, puertorriqueños, puertorriqueños, colombianos, y son los que más han rifado. Sí, lo más, sí. ¿A nivel mundial? Los dominicanos, sí. Sí, pero ahora se están extendiendo. Haz de cuenta que el mercado lo están haciendo más amplio. O sea, están poniendo al mexicano. Pues, qué bueno. Pues, está bien, ¿no? Que eso es bueno, pero ya se la saben. Porque también aquí, en esta película, incluyeron a María de Serra, que es bachatera. Igual, o sea, no dejan el género. Qué padre, qué bien. Oye, música latina, padre. Bueno. Pues, sí, pero, o sea... ¿Te das coraje o qué? No, 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 se le nota duro, ¿eh? Coraje, güey, a ti. Gacho, gacho, gacho. Se están expandiendo, ¿no? Eso es bueno, ya se los hacen. No, hombre, Pedro, ahora sí me dices pena, la verdad. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Este, hay una mujer muy buenota, muy buenota. Mexicana, bueno, este, Yailin Ojeda. La conoces, ¿no? Sí, sí. Unas pompas, que qué bárbaro, ¿no? Sí. Pero, este, fíjate que ella, no sé si la ves en las fotografías o en los videos, casi no sonríe. Sí, sí, de acuerdo, sí, sí, sí. Pero es como, alguna vez le preguntaron lo mismo a esta Kim Kardashian. Sí, y a Victoria Beckham, si no estoy equivocado. Ahora, recuerdo lo que dijo Kim, no recuerdo lo que dijo Victoria. A ver si es lo mismo, no sé si... Yailin dijo, por las líneas faciales, no quiero arrugarme, por eso no sonrío. A la madre, güey. Imagínate nada más no tener que sonreír para no arrugar. No, por eso lo hago, Raúl, por eso no me río. Ok, ahí está, por eso es lo que es tonto del día. Para hacerte, viejo. Ahora, Yailin, Yailin, ¿por qué tú no sonríes? También eres porque no quieres arrugarte, ¿o qué traes, Yailin? Ella misma nos contesta en sus redes sociales por qué no sonríe. Vamos a escuchar. A ver, Yailin, se ve bien, mamona, nunca sonríe. Lo que no saben es que no puedo sonreír porque tengo parálisis facial. Tengo siete años con parálisis facial, pero poco a poquito me está regresando mi sonrisa. Casi siempre me tapo la boca cuando me río para que la gente no se dé cuenta y se burle de mí. Eso mismo, ella lo puso en sus redes sociales. La parálisis facial puede ser causada por diversos factores. No dijo por qué ella tiene parálisis facial, siendo la parálisis de Bell, o sea, como una campana, Bell, la forma más común, la cual se cree que ha resultado por una inflamación del nervio facial también. ¿No se ve lo de Katy Perry también? ¿Cuál es de los ojos de muñeca que alguien tenía que le estaban criticando? Sí, sí. Por esa razón. Oye, ¿pero ella quién es? Perdón, Yailin Ojeda. Yailin Ojeda, ¿no? Es una influencer, ¿no? Ah, perdón. Pero millones, millones y ha aparecido. Bueno, nunca has visto el video de ella baila sola, por lo que veo. No. Ahí también sale. Escucho la rola. Ha salido en un montón, chorro madral de videos. Sale ahí con una cosa, ¿no? Así con... Muchos videos ha hecho de grupo de música. Es un video muy sexy. Ha hecho muchos hitop. Es muy famosa. Yailin, yo creo que, con todo el respeto, hasta ya pasó de moda. Escucha lo que te voy a decir. No estoy hablando mal de ella. Ella se me hace muy guapa y todo el rollo. Pero nunca pensé que en ella baila sola fueran a ponerla a ella. Porque como que su época ya pasó. Ok. Sí. Más madurita. No, no, no. Ya llegaron otras morras. Exacto. Ya llegaron otras morras a las redes sociales como para ponerla a ella. Pero pues vamos a ponerla con la experiencia, ¿no? Dije yo, ah, la Mauser, mira, la agarraron a ella. No, que la han agarrado otros grupos también para poder hacer algo. U otras videos también que han hecho. Es como Kika que le dan los remontos a Pedro y porque ve que otro... Y dices, pero ¿por qué Pedro lo hace? Sí, ¿verdad? Sí, además nosotros no tenemos experiencia en nosotros. Muy bien. Oye, no, pero la criticaron, ¿no? A esta muchacha de la Yailin. ¿Por qué? Porque supuestamente también atacó a Maya Nazor, que le había dado el besito al beso pluma. ¿Oh? Al beso pluma. Al beso pluma. Al beso pluma. Supuestamente que le había dado un supuesto beso a peso pluma. Maya Nazor, entonces ella la criticó, la atacó en las redes sociales. La Yailin Ojeda, que estaba viendo aquí la... Pedro, pues no hemos hablado de eso las últimas dos semanas. Sí, por eso. Nomás estamos aquí haciendo comentarios acerca de Yailin Ojeda. De Yailin Ojeda. Ok. Estamos recalcando. Estamos recalcando, ¿verdad? Estás recalcando. ¿Ibas a decir algo, Mario? No, no, no. Es que me acordé de Janet García. Hace dos, tres años, Janet García no la quitamos. De todos los medios, de todas partes. Sí, de acuerdo. Es lo mismo, exactamente. Entonces, es como que ya pasó tu época ahí. Es cierto. Pero ¿quién te vende más? ¿Quién te gusta más? Esta Yailin o la... Sí, con todo respeto. Tú te metes a una red social y ves mujeres más guapas. Más, dices tú, guau. ¿No? Igualmente ves un montón de hombres más guapas, lo que sea. Y dices tú, guau. O sea, qué cosas, ¿no? Y tienen millones de seguidores. ¿Cómo le hacen a esas personas? Pero bueno, redes sociales han disparado y han subido y han bajado a mucha gente también. Me acuerdo de esta muchachita, ¿cómo se llamaba? La que es de Asia, pero que estuvo en el ejército de Estados Unidos. ¿Qué era la sensación de TikTok? Mela Porsche. Mela Porsche. Bien, bien, vean. ¿Dónde está Mela Porsche? No, ya no es. Y aunque no querías en TikTok, te salía y te salía y te salía Mela Porsche. Por más que no fuera tu algoritmo, como que te lo metían a huevo, güey. A Mela Porsche. Ahora te meten al carita, ¿no? No, a mí te... O sea, se meten así fotos así, Raúl. Sí. Yo las quito, ¿verdad? Ah, sí, no te vayan a dar tu madrazo, carita. Me dañan, carita. Ay, carita. No, pues dale el password, carita, para que... No, sabe por eso. Sí, sí, sí. Raúl, que no se te olvide que la muchacha besó a peso pluma. ¿Qué les pasa? Raúl, besó a peso pluma. Hijo de... No, por eso en el video te dije el video. Ay, Dios, te digo. Te voy a salvar, güey. Oye, este... Fíjate que esta vez que fui a México, a mí me gusta ver... Antes iba a México y un fin de semana nada más para una obra de teatro. Una obra, una comedia que hacían, pues, artistas, ¿no? Antes había muchas obras de teatro. Antes ibas y agarrabas los periódicos, el Sol de México, el Heraldo, el Universal. De todo bien. Y te ponías a ver, uy, una hoja o le dabas vuelta a otra hoja de puras obras de teatro. Donde estaban todos los artistas. Todos. O sea, trabajaban en televisión y luego se iban a los teatros en la Ciudad de México. Y eran todos los días. Menos trabajaban, descansaban los lunes. Lunes. Y después, jueves, viernes, sábado y domingo. Y después, viernes, sábado y domingo. Y luego nada más, sábado y domingo. Y luego nada más... O sea, ya se fue mucho lo de las obras de teatro. No es lo mismo que antes. Resulta de que esta vez que fuimos a México, yo quería ver la obra esta, Los Amantes Perfectos. Ok, sí, 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 sí. Creo que les dije a los compañeros, dije, se me hace que voy a ir a ver la obra. ¿Con Jorge Salinas? Con Jorge Salinas, con Pablo Montero y con este Cristian de la Fuente. Ok, perfecto, sí. Entonces, chequé y no hay. No estaba la obra, estaba de gira por la provincia. Creo que andaban en Michoacán o algo así. Bueno, mira lo que le pasó a Cristian de la Fuente en Los Amantes Perfectos. Entonces, para llamar la atención, Pedro, estos galanes se encueran. ¿Qué hizo Víctor González, el chavo este del señor de Papito Querido? Se quitó la camisa igual que tú. ¿Para qué? Pues para que está mamado el güey. Para que llegue más gente, ¿no? Igual. Bueno, Cristian de la Fuente está mamado el güey. Sí. Tiene buen cuerpo. Se encuera y sale caminando entre la gente. Se sube al escenario. ¿Qué pasó en el escenario? Vamos a ver. ¿Qué sería? ¿Qué te pasó, Cristian de la Fuente? A ver. Mira, ahí va caminando. Está mamé igual que Pedro. Ahí estaba acomodando el micrófono. Estaba acomodando el micrófono. Pero, mira, se va subiendo una señora. No tiene nada que ver. Ok. A ver qué. Es una asistente al teatro. Ajá. A la señora. ¿Qué le tiró? ¿Le tiró algo? ¿Billetes? ¿Dinero? ¿Dinero? ¡Ah! Como si fuera un teibolero. ¡Wow! Ok. Oye, la señora está de muy buenos bigotes, ¿eh? ¿Eh? ¿Estás viendo Cristian de la Fuente, güey? No sé. ¿Qué le está diciendo? Te puedo comprar. Báilame. Es un coraje. Es una falta de respeto. Haber lamentado dinero. Es una violencia de género. ¿Qué es esto? No, pues es que le paguen muy poquito a Roboli. Por eso se le dio pena a la señora, ¿no? Si, pongámoslo al revés. Sube Araceli Arámbula. Ajá. Y sube un hombre. De acuerdo. Y le avienta billetes a Araceli Arámbula. ¿Condenaríamos al vato? Sí, porque... Ah, pues la puede comprar, ¿no? Es violencia de género. ¿Estás qué? Pues estás objetizando a la mujer. Objetizando a... Sí, porque le estás diciendo que con ese dinero tú quieres comprar... La quieres comprar a ella. Ok. Y aquí aplica lo mismo. Ok. O sea, exactamente lo mismo. Pero no sé. Ella quiere con él, ¿no? Hoy estábamos hablando de la homofobia, pero todavía no llegamos a analizarlo de esta manera. Es lo mismo como aquellas personas que al hijo tuvo una relación con la maestra. Y dice, ah, pues es un chamaco, es hombre. Pero es un muchachito menor de edad. Sí, claro. Pero no lo vemos igual cuando es una muchachita con un maestro. Digo, estoy totalmente... Ya pensando como generaciones nuevas, yo creo que a los cuatro que estamos aquí... Sí. No nos afectaría que le pongan el billete a este vato o que se lo pongan a la chule con todo respeto o a la mujer que sea ahí. Ok. Creo que somos bastante tolerantes en ese sentido. Sí. Pero hoy en día, pues las más generaciones o las varias generaciones... Ok. Pues ya la hacen de todos. Ahora, la señora pudo... O sea, lo vio así, sin camisa y lo vio, o sea, en pantalones, así como... Sí, está bien, está padre. Y como lo hacen los strippers, primero los mangos en pantaloncitos, después se van cuerando, entonces ella... Ella pensó que estaba en el table dance, no. A mí me preguntas y digo, yo no pasa nada, no hay bronca, no hay problema de nada, pero es que también me pongo a pensar, este... al revés, las cosas no funcionan, es lo que yo veo. Pero lo que... Habría un desmadre, no, que este güey, que quien se cree... Exacto. Ese es el problema que yo veo. No sé por qué te alarma, Raúl, por cierto. Yo no me alarmo, Pedro, no me alarmo. Pero yo lo veo muy normal. Lo que... Digo, no lo veo normal, lo digiero y no pasa nada, vaya. En los shows que a veces se miran ahí en los restaurantes, Raúl, que van los shows de travesti y también de las chicas, ahí le dan las propinas. Es como a mí cuando dices... A mí me tiraban las propinas de las chavas, las que trabajan en los tables, Raúl. ¿A ti te daban propinas? Sí, pero... Ah, bueno, sí. Como DJ, llegaban y me tiraban billetes así en la cabina. Pero es que eso pasa. Porque tú le estás poniendo las canciones. Porque tú le estás poniendo las canciones, es correcto. Entonces es muy normal. Me estaban tirando así y yo me hacía como que no los tomaba en cuenta. Sí. Pero sí sabía que estaban cayendo. Nos vieron como muertos de hambre. ¿Qué te hizo? Nos vieron como muertos de hambre. ¿Qué güey? Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.